Hola, muy buenas. Mirad, pues está comenzando a nevar en estos momentos. Precipitación, pues que viene bien a nuestros arbolitos y al campo en general. Quería compartir con vosotros, pues este momento, si empeora el tiempo y los arbolitos se llegan a cubrir de nieve, pues os haré otro pequeño vídeo para que lo veáis, porque la verdad que cuando se ponen blancos, la estampa es muy bonita. Es una imagen diferente a la que vemos diariamente o cotidianamente. Pues nada, pues con esta imagen, con la nieve cayendo, me despido de todos vosotros y ya os digo, hasta dentro de un rato, porque si cubre bien, pues haré otro vídeo con la estampa de los arbolitos nevados. Venga chicos, pues un saludo y hasta la próxima.